La alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, acompañada por la Delegada Municipal de Bienestar Social e Igualdad, Brigida Pachoni, por la Delegada de Educación, Asunción Bellido, ha clausurado la Escuela Municipal de Verano, puesta en marcha por el Ayuntamiento de Osuna y que ha venido funcionando durante los meses de verano. Casi un centenar de escolares se han inscrito a lo largo de este periodo estival en este programa, escolares que han sido distribuidos en función de la edad y de los tres talleres que componen esta escuela municipal, cuyas actividades se han desarrollado en el Centro de Educación Infantil y Primaria Francisco Rodríguez Marín. La Escuela Municipal de Verano ha estado destinada a niños y niñas de edades comprendidas entre los tres y los doce años, quienes durante los meses de julio y agosto han realizado una serie de actividades lúdicas, educativas y de motivación destinadas a proporcionarles un espacio tanto de aprendizaje como de entretenimiento. 80 niños y niñas son los que han estado participando en las escuelas de verano, que aunque se llame escuela, pues lo organizan con la Delegación de Educación y el Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Osuna, porque persigue diferentes objetivos y ello es así porque se disponen de tres talleres diferentes, que es el taller de creatividad, el taller de manualidad y el taller de apoyo al estudio, además de la ludoteca para los más chiquititos. Entonces, la verdad que cumplimentamos distintos objetivos y yo creo que con bastante éxito, porque qué duda cabe que durante el verano, pues son muchas las veces de que los padres o las madres, incluso estando en vacaciones, pues desean por diferentes motivos, pues que sus niños y niñas tengan un ratito dedicándose a una actividad, llamémosle productiva, de ocio, recreativa. Es bueno para los niños y es bueno para los padres. En esta ocasión, pues se cumplía también con el taller de manualidades, que además desarrolla muchas de las actitudes por descubrir dentro de las pequeñas personas como son los niños y niñas, por otro lado, lo que es el apoyo de estudio. El apoyo al estudio, bueno, pues son talleres que niños y niñas que os desean avanzar más durante el verano, os desean recuperar lo que no han logrado alcanzar durante el ejercicio escolar y tenemos la obligación de ofrecérselo y ya le digo que también con muchísimo éxito. Además de todo ello, bueno, pues conjuntamente hacen sus actividades de representación escénica, cultivan un poco lo que es la cultura y cultivan la educación, la educación en los principales valores que son de ciudadanía, de valores de la propia ciudadanía, de saber respetarse unos a otros, de respetar los espacios, de convivir y complementarse cada uno con la potencialidad que tenga, tanto desde el punto de vista de la personalidad como desde el punto de vista de las habilidades y competencias de cada uno. En este sentido, la alcaldesa de Osuna ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas por las que el ayuntamiento va a seguir sin duda apostando dado a quienes van dirigidas y también por su gran aceptación, fomentando con ello la formación, el empleo, la educación y la igualdad. Qué duda cabe que cada uno de los conceptos que acaba de enumerar, igualdad, empleo y educación, repercute directamente en la formación de personas, en la formación integral como personas y eso es básico, la educación, la educación ya sea en la familia o en el espacio de la educación, de la escuela, lógicamente es principal lo que desde ahí perciba el niño o la niña. Por supuesto la obligación es educarlos en igualdad y para que sean buenas personas pero que también en un futuro pues sigan formándose y puedan tener la oportunidad de empleo. Todo es un tejido que se realiza en torno a la persona y a sus posibilidades y a lo que esperamos que sea, que nada más que tener un pueblo de gente buena o de buena gente suficientemente formada para que tenga oportunidades de empleo y eso le dé la mayor igualdad. El broche final a esta Escuela Municipal de Verano lo han puesto los propios niños y niñas matriculados con distintas actuaciones musicales y una representación teatral. A todos ellos se les ha hecho entrega de un diploma acreditativo por su participación en este programa educativo y lúdico.